Ok, hace unos momentos también llegó al Tribunal Superior de Justicia el hermano de Tefi Valenzuela Pran y reveló, esto reveló, veamos. Puedo agradecer mucho el apoyo que le están dando, lo único que les puedo decir es que mi hermana está consciente de todo lo que está pasando, ella está a favor y siempre va a estar apoyando a las mujeres, lo único que les puedo decir es que ella no va a retractarse en nada, ella va a seguir para adelante porque tiene a su hermano, a pesar de que no seamos de México, amamos México, miren, lo único que les puedo decir es que mi hermana va a declarar lo que tenga que declarar en su momento, ella está mejor porque está conmigo y yo no la voy a dejar en ningún momento porque, bueno, ya cometí el error de dejarla en su momento, porque tuvo una relación, no, no voy a otorgar ningún perdón. Lo único que puedo pedir es que la justicia mexicana, que sé que es un organismo muy serio, va a cumplir lo que tiene que hacer, o sea, yo lo único que pido ahorita es que me apoyen, yo vine solo para ayudar a mi hermana. Por supuesto, quiere justicia. A ver, si la fiscalía finca eso de feminicidio. Tentativa de feminicidio, sí. Aunque ella diga, no, es San Juditas Tadeo vuelto a nacer, de todos modos va al gozo. Se percibe por oficio. Correcto. Yo pregunto a ustedes y a usted en su casa, ¿qué hubieran hecho en lugar de él, del hermano de ella? ¿Por qué? Porque él se da cuenta de los antecedentes públicos, sabidos por todos, de Eleazar N. Él habla con el aspirante acuñado, con el novio de su hermana, y le dice, solo que si te enojas con ella no la toques. Y él se va a su casa. Él sale de ahí porque ellos vivían juntos, pero como ella ya tenía una pareja, él decide irse para que ellos vivan en pareja a gusto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No puede hacer nada. Siempre vas a respetar la decisión de la persona que le esté tomando, que se está quedando con él o que se está quedando con ella. ¿Qué vas a hacer? Primero no sabe si eran ciertas o no ciertas los antecedentes, y luego pedirle a Dios que no le vayan a pegar a tu hermano, el méndigo loco este, ¿no? Claro. Qué fuerte, ¿no? Sí, la decisión es tuya completamente. Qué fuerte. Eso de respetar y al mismo tiempo arriesgar. Él me decía ayer que estaba tan arrepentido.